Allá tiene la responsabilidad de administrar, de mantener, reparar y mejorar el servicio del agua y del cloaca. O sea que esta es una obra de cloacas, que la nueva cañería, los nuevos tubos, con un nuevo recorrido y amplio, ancho y grande, con una visión de futuro que en muchísimos años sigan teniendo mucha utilidad. Es una obra que también lleva la planta potabilizadora, que digamos es lo que más se requiere y es el requisito número uno para poder obtener estas obras. Esto ha sido la licitación, se presentaron siete empresas, ahora viene el otro proceso que será corto, pero de revisación técnica, financiera, económica de las empresas, a los fines de que el Banco Interamericano adjudique y comience a librar los recursos para que la obra comience. Es un día muy especial para nosotros los famallenses, licitar dos obras muy importantes que tienen que ver con la salud de nuestra población. La verdad que el proyecto de las cloacas es algo muy ansiado, muy esperado por la totalidad de los famallenses y hoy es una realidad. Se vieron los sobres de apertura, se han presentado siete empresas en las cuales están evaluando por los montos y viendo si están todos en condiciones para ver cuál es la empresa ganadora. Llevará unos días ese trabajo, pero ya es una realidad para nuestra ciudad. Y el programa del 29-29, que es también una obra importante, es la reurbanización de las tres avenidas principales de nuestra ciudad, en la cual viene a quedar todo levantado, todo nuevo, lo que es pavimento, iluminación, con luz LED, veredas, forestación, es decir, tiene un gimnasio a cielo abierto, merendero, bicicenda, digamos, en las tres avenidas es algo que va a quedar muy bonito y muy pintoresco en nuestra ciudad.